Tu ya no es vida, tu amor es el aire que me hacía respirar Te extraño, porque me es extraño Es imposible aunque no intente olvidar De tenerte así me voy a enloquecer Morirías si me dejas de querer Amor venme a buscar Te necesito, no lo ves, no puedo más Todo es tristeza desde que tú estás No seas tú, perdóname Nunca se resignará mi corazón A perderte Te amo, cuando te amo Tú me decías llena de felicidad Te entiendo, no lo comprendo Cómo me puedes herir así y abandonar Te conozco, sé muy bien que al igual que yo Tienes ganas que otra vez seamos dos Amor venme a buscar Te necesito, no lo ves, no puedo más Todo es tristeza desde que tú estás Amor venme a buscar Gracias.